Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Es que no puede ser posible que estés bajando de calificaciones en literatura. Realmente no es una materia tan complicada. No me regañes. Yo no tengo la culpa de que la maestra no sepa explicar. No me vengas con eso. Si fuera cierto, varios de tus compañeros estarían a punto de reprobar la materia como tú. Pero no es así, ¿o sí? Como siempre estás en mi contra. Nunca me comprendes. Eso no es cierto. No te hagas la víctima que sabes perfectamente que estás haciendo mal. Así que estás castigada, ¿eh? Olvídate de tu tableta hasta que no subas de calificaciones. No, ¿no me la puedes quitar? Sí. Hoy van a pasar un capítulo de estreno de mi programa favorito. Pues ese tiempo lo vas a utilizar para estudiar. ¿Por qué tienes que pasar año? Yo te entiendo, hija. Pero esta vez tu mamá tiene razón. Así que échale ganas en la escuela para que te quiten el castigo. ¿Y ustedes de qué se ríen, par de tarados? No, mi amor, come. Tranquila. Tu mamá tiene razón. Sí. ¿Qué? ¿Vienes a burlarte de mí porque mi mamá me castigó? Claro que no, hija. Yo sé cómo te gusta tu programa. Y como ya son las siete y media, te traje mi tableta para que lo puedas ver. Gracias, pa. Eres lo máximo. Bueno, sí, sí. Pero en una hora vengo por ella para que me la regreses. Porque si tu mamá se entera, de seguro me mata y te mata a ti. Bueno, me voy a poner los audífonos para que no se dé cuenta. O sea, ¿sabes qué? Hija, voy a ver el programa contigo. Y si tu mamá pregunta o entra, decimos que estamos hablando sobre tus, no sé, tus calificaciones. Va. ¿Va? Pero ojalá que no venga a dar lata. Vamos. ¿Te doy uno? A ver si este tengo. Ya no lo he visto. ¿De qué trata? Ya, ahorita vas a ver. Te va a encantar. Ay, ¿ya viste en dónde están? Sí. Los dos ya, sálganse inmediatamente de mi cuarto. Y no vuelvan a entrar. Ándale, Denisse. Préstame tu dona. No encuentro las mías y ni modo que me vaya espinada a la escuela. Ya te dije que no. Así que se van. A ver, ya, vámonos. Les dije que no. A ver, a ver, a ver. Ya, basta. Es muy temprano para que estén peleando. Mis hermanos que no saben respetar mi privacidad. Solo vine a buscar una dona para el cabello. Es cierto, ma. Denisse no está haciendo nada malo. Pero Denisse es toda una hater que siempre es amargada. No me digas así. Es la verdad. Nada te parece, todo te cae gordo. Bueno, ya, 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 ya. Ya basta. Ustedes dos no vuelven a entrar al cuarto de Denisse sin permiso. ¿Ok? Y tú no seas egoísta. No te cuesta nada prestarle una liga a Daniela. Son mías. Ah, bueno, eso ya lo sé. Pero se le hace tarde para el colegio. Así que, por favor, préstasela. Ay, no, hasta se la regalo con tal de que me dejen de molestar. Bueno, ándale. Vámonos, vámonos, que se hace tarde. Vámonos, Dios. Vámonos, los tengo que peinar, desayuno, todo. Uy, vámonos, corre conmigo. Ya sé. Y la madre. No cabe duda de que son unas taradas. Por eso se iban también entre ustedes. Es para que te enojes, primita. Fue solo una broma. A mí no me gustan las bromas, concha. Y lo sabes. ¿Y tú sabes que odio que me digas concha? Pues así te llamas. Así que a mí no me digas nada. Reclámale a tus papás. Pero me puedes decir conce, como todos. O concepción, pero no concha. Es muy fácil. Con que no me vuelvas a molestar ni hablar, no tengo que decirte nada. Tienes que a ver, me cae más gorda. Por mucho que sea mi prima. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? Sí. Sí, a lo mejor, concha, sí. Porque como es tan burra, deberían de regresarla a la primaria. No voy a aceptar este tipo de comentarios en mi clase. Así que no festejen la falta de respeto de su compañera. Discúlpate con tu compañera. Estoy esperando, Denise. Ay, maestra. ¿Cómo me voy a disculpar con concha? Si eso manifesta. Es increíble que te expreses así de tu prima. Para que aprendas a respetar a tus compañeros, para mañana quiero que me hagas un ensayo sobre la importancia del respeto a los demás. Para que se te quite el odio, ¿sabes? Guarda silencio si no quieres hacer tú también el ensayo. Además, todos tendrán que hacer un resumen del tema que acabo de dar. Ni se quejen, ¿eh? Que siempre les pido ese resumen. Así que sin pretexto, lo quiero para la próxima clase. ¿En serio que estoy harta de la maestra? Yo soy la única que tengo que hacer un ensayo aparte del resumen. Te digo que la maestra la trae en mi contra. A ver, no empieces a culparla. De seguro algo hiciste para merecer ese castigo. Lo que pasa es que mi hermana es una burra y por eso la maestra la es trabajar de más. ¿Sabes por qué no soporto a mis hermanitos? Son unos metiches de lo peor. Siempre me están molestando. Mi amor, solo están jugando. A ver, niños, no está bien que se burlen de su hermana. Y bueno, ni modo, hija. Aunque la maestra haya sido injusta, pues tienes que cumplir. Así que hoy tendrás toda una tarde de tareas. ¿De hablar? ¿No pasa la ensalada, ma? Sí, mi amor, sí, perdón. Ay, cómo odio a la maestra. Pero más odio a la tarada de concha. Por su culpa me castigaron. ¿Cómo vas, hija? Ay, esto es injusto, pa. Ya es tardísimo y aún sigo haciendo el resumen. Y todavía me falta el dichoso ensayo. Bueno, esos son los esfuerzos que se tienen que hacer para poder lograr las cosas. Pero no me va a dar tiempo de hacer todo lo que la maestra me pidió. Ve la hora que es y todavía no acabo con el primer trabajo. Bueno, pues yo te puedo ayudar. Ay, sería increíble, porque no quiero que la maestra me truene. Mira, hagamos esto. Mientras tú terminas el resumen, yo hago el ensayo. Ay, eres el mejor papá del mundo. Y tú eres una de las razones de mi vida. Bueno, voy por la compu para que empecemos a trabajar. Bueno, te dejo mi café. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo vamos a ir a la plaza a dar la vuelta? Me la tería un buen. Siempre he querido hablar contigo. Pero, como siempre estás con tus amigas, no me había animado. Es una buena onda. Ya las irás conociendo. Suena bien, pero estaría súper que la primera vez que saliéramos fuéramos nosotros dos ojos. ¿A poco vas a salir con concha? Sí, en eso estamos quedando. Está bien, pero te aconsejo que vayan a un parque o a un lugar donde no se encierre el olor. Porque le apestan las patas. Eso es cierto, ¿eh? Se ve que ni se baña la cochina. Eso no es verdad. Mejor nos ponemos de acuerdo después. Tenías por qué andar de metiche. No es tu problema si algo con Julio. Como a ti te gusta molestarme, a mí también. Así que te aguantas. Nunca hay duda que eres una amargada. Por eso ningún chavo te pela. Si no tengo novio, es porque prefiero no tener un tarado como Julio a mi lado. Pero ten por seguro que si me lo propongo, te lo puedo quitar. Porque soy mucho mejor que tú. Estoy harto de Denise. Se me las va a pagar. Denise, por favor ven por tu trabajo. Pudiste hacer un mejor trabajo. No solo se trata de hacer copy-paste. Usted nos pidió un resumen y fue lo que hice. Además, tenía que hacer el ensayo. Ese te quedó muy bien. Pero esto no es un resumen. Solo pegaste en el documento lo que encontraste en internet. Y estoy segura que si te pregunto, no me vas a saber responder del tema. Así que si en el siguiente trabajo vuelves a hacer copy-paste, tendrás cinco en automático. Y eso va para todos. ¡Eres una tarada! ¿Qué pasó? Nada. Que Denise no se sabe sentar y pues... Me está echando la culpa. No, no es cierto. Concha me jaló la silla para que me cayera. Eso es más que obvio. Por lo tanto, tienes un reporte y un punto menos en el parcial para que aprendas a respetar a tu compañera. Y por culpa de Concha, todo el grupo se burló de mí. No me sorprende que Concepción te haya hecho esa grosería. Su mamá la tiene muy consentida. Cada vez la soporto menos. ¿Cómo quisiera ya acabar la prepa para no tenerla que ver nunca más? Bueno, gracias a la insistencia de Jorge y Dani, traje helado para todos. ¡Ay, qué rico! Gracias, mi amor. Por favor, mi amor, ve a la cocina y tráeme todo lo necesario para comer el helado. ¡Ay, tú un querido! Sí, te estoy pidiendo el favor. Así que trae todo. ¡Ay! ¡Hola, Nico! ¿Bueno? ¡Ay, qué gusto escucharte! Sí, ya sé que va a ser tu cumpleaños. No lo olvido. Ay, ir a comer a tu casa este fin de semana. Mira, no sé, Nico. Tú sabes cómo están las cosas. Está bien. Nos vemos el domingo. Hasta ese día. Ya lo escucharon. Su tío Nicolás nos está invitando a su casa para festejar su cumpleaños. Ay, no, ma. No, casa de mi tío Nico, no. ¿Ya viste lo que acaba de pasar con Concha? Ya lo sé, pero tu tío me insistió tanto que la verdad no me pude negar. Después me dicen qué pasó. Pero está bien que vayamos a casa de Nicolás. Tú y tu prima deben de aprender que, a pesar de las diferencias que pueda haber en la familia, se tienen que superar. Ay, pero, pa, Concha es una odiosa. Pues, lo siento, Denise, pero ya está el compromiso y no vamos a quedar mal. Y todos vamos a ir. A mí tampoco me encanta la idea, pero no voy a dejar de ver a mi hermano. Es la única familia que tengo. Así que ni modo, mi amor, vamos a ir. Toma, mi amor. ¡A que no me atrapan! Listo, ya están los vasos. Voy por un poquito de refresco. ¿Qué? ¿Vas a dejar que termine de poner la mesa yo sola? No, solo voy por un poco de refresco y te sigo ayudando. No creo que eso esté mal o sí. No sé por qué me sorprende que estés atenida a que los demás hagan las cosas por ti, si siempre ha sido así. Claro que no. Pero, ¿sabes qué? No me interesa lo que pienses. No me voy a desgastar de hacerte creer lo contrario. Por eso tu hija es como es. Y siempre le está haciendo la vida imposible a Conce. De ti lo aprendió. Ambas son un par de inadaptadas que no se saben comportar. Y tú eres una insoportable que no tiene ni la más mínima educación. Pero, ¿sabes qué? No tengo por qué aguantarte. Nos vamos en este momento, niños. Recoja sus cosas. Vámonos. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Tu esposa siempre es una grosera conmigo. ¿Sabes qué? Mejor nos vamos. A ver, Valeria, espérate. ¿Pero por qué no tratan de arreglar las cosas? ¿Con dolores? Es imposible. Si tú te quieres quedar, está perfecto. Pero yo me voy con los niños. Vámonos. Vámonos. Lo siento, Juanita. Lo siento. Vamos, Valeria. A ver, hiciste muy mal. Tu hermano siempre te busca para que las dos familias tengan una buena relación. ¿Y tú le haces esta grosería? Mira, yo quiero mucho a Nicolás, pero no voy a tolerar que Dolores me falte al respeto. Sí, pa. Toda esa familia es una odiosa. El único que se salva es mi tío Nico. No es cierto. Braulio es bien buena onda. ¿Verdad, Dani? Sí es cierto. A ver, a ver, ustedes no se metan. Son unos mocosos que no saben nada. A ver, Denise, no le hables así a tus hermanos. Tienen derecho a opinar. Y más, que nos estábamos pasando tan bien hasta que tu mamá se quiso ir. A ver, se ve que tú no escuchaste lo que Dolores me dijo. Siempre busca la ocasión para hacerme la vida imposible. Igualito que mi prima Concha. Las dos son unas insoportables. Ambas deben de poner de su parte cuando visitemos a Nicolás. Porque es él quien va a pasar su cumpleaños sin su familia completa. Ya me pondré de acuerdo con mi hermano para ir a comer a un restaurante y festejarlo. Pero mira, ten por seguro que a partir de hoy haré todo lo posible para no poner un pie en su casa y tener que soportar a la insufrible de Dolores. No tenías por qué portarte mal con Valeria. Es increíble que siempre estés buscando el momento para pelearte con ella. Te dije que no quería verla en la casa, pero tú insististe en invitarlos. Pues es mi hermana. Así que vete haciendo la idea de que nunca voy a dejar de verla. Mejor pon de tu parte para tratar de llevarte bien con ella. De veras que no entiendo por qué te cae tan mal si no te ha hecho nada. Tu hermana se cree mucho como si no conociéramos la cola que se carga. Por favor, no digas estupideces. Solo estoy diciendo la verdad y que agradezca que Tomás quiso casarse con ella cuando estaba embarazada. ¿Y quién sabe quién? Él es el único que vale la pena en esa familia. Apenas sí pude pegar el ojo pensando en lo que le dijiste a mi papá. ¿De qué hablas? Escuché claramente cuando le dijiste que mi tío Tomás se había casado con mi tía Valeria cuando ya estaba embarazada. ¿Eso es cierto? Sí. La sangrona de tu tía salió embarazada de un compañero de la prepa y nunca quiso decir quién era. Entonces, la odiosa de Denise no es hija de mi tío Tomás. Claro que no. Cuando conoció a Valeria, Denise ya venía en camino. ¿Quién se le iba a imaginar? Denise es una odiosa y ni siquiera sabe quién es su papá. Es así porque obvio es igual que su mamá. Valeria siempre se ha dado baños de pureza y rectitud cuando solo es una mosquita muerta. ¿Lidia? Ay, qué maldito. No, ya sí, ya no sé. ¿Qué? ¿Se están burlando de mí o qué? Solo le estoy diciendo a mis amigas es como hay personas que se creen mucho cuando no son nada. De seguro te diste cuenta cuando te viste en el espejo. Pero te tardaste mucho, concha. No cabe duda que eres una tarada. Y aparte de que tienes un hombre horrible, ni siquiera sabes usar el cerebro. Si es que tienes, claro. Exacto. Lo voy a hacer por ti. Siempre odiosa cuando no vales nada. Ten por seguro que valgo mucho más que tú. Y eso es lo que siempre te ha dolido. Que eres una donadie, que solo da lástima. La que da lástima eres tú, que no sabe ni quién es su papá. ¿Cómo te gusta decir idioteces? Claro que yo sé quién es mi papá. Es tu tío Tomás. ¿Estás estúpida o qué? Eso es lo que tú crees. Pero mi tío Tomás no es tu papá. Siempre te lo he estado viendo la cara. Cállate. No sabes lo que dices. Claro que lo sé. Mi mamá me lo dijo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué quisiste hablar con nosotros en tu recámara? Porque no quiero que los tarados de mis hermanos estén de metiches. ¿Qué pasa, amor? ¿Tienes algún problema? Quiero que me digan la verdad. ¿Es cierto que mi papá no es mi papá? ¿Quién te dijo eso? ¿Eso importa? Claro que sí. Necesito saber quién te dijo algo así. Mi prima Concha. No creo que lo haya inventado porque me dijo que mi tía Dolores se lo contó. Por eso les exijo que me digan la verdad. ¿Es cierto? Sí, Denise. Es verdad. Yo no soy tu padre biológico. No, no puede ser, ¿verdad? A ver, Denise. Si ya te dijeron, es mejor que sepas que es cierto para que no tengas esa duda en el corazón. Porque nunca me dijeron. Porque no era necesario. Tomás te aceptó desde el primer momento en que te vio. Te ha dado su amor incondicional de padre. Pero no lo es. Pero no digas eso, hija. Yo te he cuidado desde chiquita. Solo estoy diciendo la verdad. Y ya no los quiero ver. ¡Sálganse de mi cuarto! A ver, tenemos que explicarte cómo pasaron las cosas. ¡No quiero saber nada! ¡Sálganse! Vamos a darle su espacio. Vamos. No, no puede ser verdad. No debieron decirle la verdad a Denise. Ay, pues yo no tengo la culpa de que te hayan ocultado a Denise quien es su papá. Pues es algo que tú no tenías el derecho de decir. Ellos saben cómo manejar sus cosas. ¿Y tú? ¿Por qué le contaste a Concepción lo que sucedió con mi hermana en su juventud? No se lo pude ocultar porque nos escuchó discutir. Pero en lugar de reclamar, te pones del lado de Valeria en vez de nosotros que somos tu familia. Y mi hermana también lo es. Pero por su inconsciencia y su estúpida rivalidad, ahora Valeria y Tomás tienen una situación difícil con Denise. Pues eso ya no es nuestro problema. Pues no va a ser si alguna de las dos vuelve a mencionar el tema. Van a tener serios problemas conmigo. Están advertidas. Anilago, se va a gralete, no se acaba. Ah, bueno. Ya me voy. Mi amor, pero tienes que desayunar. No es bueno que te vayas con tu estómago vacío. Como algo en la prepa. Porque ya no quieres estar en la casa. ¿No quieres que te lleve, hija? No. Yo puedo irme sola. ¿Qué le pasa a mi hermana hoy? Está más hater que nunca. Nada, mi amor. Ya se le va a pasar. Eso espero. Sí. Eso espero. Pues no les vayas a hacer caso. Aunque te haya dicho la verdad, no se le quita la tarada. Lo que más coraje me da es que ahora va a tener un motivo para burlarse de mí. De seguro me va a molestar más que nunca. Pues no la vamos a dejar. Si te dice algo, yo me la pongo en su lugar. Eso es lo que quisiera. Que la estúpida de Con se me diera algo para darle de cachitadas. Ya te desquitarás, pero cálmate. No puede estar así todo el tiempo. No puedo. Me da tanto coraje que mi mamá no me haya dicho la verdad. No. No.